Por mantenernos con vida, con energía para seguir trabajando con esta provincia de Alta Amazonas, para seguir trabajando por nuestro Yurimaguas. Quiero saludar yo al presidente del barrio Las Flores, a Tosol Aquino. Saludar también a la licenciada Elma Ríos, representando a la red de salud de la provincia de Alta Amazonas. Saludar también a los funcionarios de la municipalidad provincial que nos acompañan, trabajadores también que están por ahí. Saludar principalmente a todos los jóvenes, niños, adultos y adultos mayores que están en esta mañana muy importante, dando de realce y dando de vida a esta actividad dentro del marco de la promoción de utilización de los espacios públicos para actividades recreativas y deportivas. Yo quiero también hacer la recomendación a todas las personas, desde los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, la actividad física es lo mejor que se puede hacer. Está demostrado científicamente, cuando se hace actividad física en forma regular, mejora tu sistema cardiovascular, mejora tu irrigación cerebral y por lo tanto va a mejorar tu rendimiento intelectual. También está demostrado científicamente, personas, ya sean niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, que hacen ejercicio en forma regular, mejora su sistema de defensa, mejora su sistema inmunitario. Y si mejora tu sistema inmunitario, está demostrado científicamente que ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer. Está totalmente demostrado. Por eso el Ministerio de Salud promueve dentro de sus trabajadores las actividades físicas también, dentro de los hospitales, dentro de los establecimientos de salud para prevenir el cáncer. La prevención del cáncer, una de las principales medidas para prevenir el cáncer es hacer deporte en forma regular. Entonces yo llamo en otros países, cuando a su niño de 4 o 5 años le ven con sobrepeso, ¿qué hacen? En Europa le están llevando al médico, porque desde esa edad ya empieza a malograrse el sistema cardiovascular y al niño le somete a una dieta para que llegue a su peso normal. No es bueno el sobrepeso. Ahora, con tanta televisión, ahora con tantas computadoras, con tantos juegos en internet, los niños solamente quieren parar ahí. Y está demostrado también por estudios, por estudios, demostrados con evidencia. En países, en países cuando empezó a aparecer los videojuegos, la televisión, los niños de esos países que están en una posición económica más desarrollada, empezaron a tener una enfermedad que se llama la enfermedad del sobrepeso. Y no queremos eso para nuestra juventud. No queremos eso para nadie. Entonces invitamos a todas las personas, a todos los moradores de este barrio y de otros barrios, niños, jóvenes, a seguir haciendo el deporte. Esta es una muestra para estimular el deporte en toda la población y de tal manera que tengamos población más fuerte, más sana, más inteligente y con más ganas de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia de Alto Amazonas. Pues declaro el inicio de este lanzamiento, de esta ciclovía y también de estas actividades deportivas en espacios públicos. Muchísimas gracias. Buenos días con todos.